Anda, ve como a ti me gusta y siéntete en el aire Enséñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo toco Anda, ve como a ti me gusta y siéntete en el aire Enséñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo toco Tu cuerpo tiene algo que quiero tocar, tu cuerpo tiene algo que me pone mal Me sientes en el aire cuando me oyes cantar y eso es algo que no se puede evitar Tu cuerpo tiene algo que quiero tocar, tu cuerpo tiene algo que me pone mal Me sientes en el aire cuando me oyes cantar y eso es algo que no se puede evitar Recibe tu cuerpo que te quiero ver, vengate mas que tu vas a querer Todo lo que tú quieras obtener, sabes que yo te lo puedo ofrecer En una noche llena y sensual, tú y yo solo al lado del mar Tú me decías que querías más, porque contigo podía volar Anda, de como a mí te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Todo canta, de como a mí te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Después de todo lo que pude ver, quedé cegado frente a tus pies Con tu llanto querías volver, para que te cantaras siempre mi reggae Lo que yo siento por ti es real, pero así nunca podemos estar Todo es mejor que siempre quede igual, porque siempre estás viendo donde quieras estar Anda, de como a ti te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Todo canta, de como a mí te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Todo canta Cloud 8 Adihena, adiel, 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 adiel Cloud 8 Cloud 8 Gracias por ver el video.